Te traje un regalo que tiene una relación directa con un personaje al que tú conoces bastante. ¿Quién será? Entonces, me gustaría que tú nos siguieras contando esto. Herbario Mistrariano. ¡Wow! ¡Qué buena ver! A propósito de espinacas. Sí, y verde. Sí, es el conocimiento de Gabriela acerca de las plantas. Sí, es un personaje que yo conocí ahora que hice el montaje. A mí lo más lindo de conocer a Mistrariano es darme cuenta que era mucho más que una maestra y mucho más que una poetisa. Era una mujer tremendamente intelectual, importante políticamente. Fue cónsul de Chile en muchos lugares. En México, tú sabes que hay más de 650 escuelas que llevan su nombre. Hizo la reforma educacional en México. Entonces, es una institución. Tú nombrás Mistrariano en México y yo creo que te hacen así mucho más de lo que aquí en Chile. ¿Suele suceder? Suele pasar. Ella, de hecho, en la obra dice, o sea, podría ganarme el Nobel y seguiría sin darme el nacional. Y dicho y hecho, se ganó el Nobel y seis años después le dieron recién el premio nacional. Tal cual. También te traje un regalo. Es tan inquieta y tan tremenda, estudiosa de sus personajes, la Solán. ¡Oh, libre! ¡Tan grande! Ahí te vas a dar cuenta de qué estamos hablando. Es el secreto más sabido de Chile. ¡Guau! A ver, muestra qué es. ¡Again! ¡Oh! ¡No! Podría que dar la vuelta. ¡No! Cuéntanos todo, por favor. Sí, no estaba emocionada. Porque la gente va a quedar colgada. ¡Qué linda! ¿Qué significa? Linda. Yo sé lo que significa para ti. Es tremendo, tremendo, tremendo. Es el título de mi película, es el nombre de mi película. Está pasando tu vida en este momento. ¡Qué cosa más hermosa! ¿Te pasaste? Hermosa. Sí. Es un proyecto que vengo escribiendo hace cinco años. Tengo un guión terminado. Es mi proyecto más importante. ¡Salud por... ¡Oh, gracias! ¡Salud por Anábe Raquel! ¡Anábe Raquel! ¡Anábe Raquel! No les voy a adelantar nada de qué se trata la película. Solamente les voy a decir que el nombre es porque la protagonista, el personaje protagónico, no sabe hablar inglés. Ya. Entonces, ella dice, ¡anábe Raquel! Como quien dice, te veo de nuevo. Y en Raquel es muy mal dicho porque o dices, ¡anábe Raquel! Te lo voy a decir, ¡anábe Raquel! Por eso que se llama así la película. ¡Excelente, excelente! Ya voy a buscar mi regalito. Me tocó el último regalito. ¡Oye, pero esto es como... Tiene relación ya no tanto con el mundo profesional, con lo laboral, sino más con la vida personal, ¿no? Este, bueno, es algo que... ¡Guau! O sea, que puedan compartir juntos. ¡Ay, quién, qué... Esto es como de película, mi regalos hacía. ¡Guau! Una bandeja de productos holandeses. ¡Holandeses! ¡Guau! ¡De best! Los tulipanes. ¡Puesito más hermoso! Permiso, los voy a poner al tiro en agüita porque si no se van a... ¡Qué lindo el color de los tulipanes! Oye, y el de los quesos también. Yo estuve en Amsterdam antes de conocer a Marc y aluciné con estos quesos. Muchísimos locales donde venden una variedad de quesos. ¿Sabes qué es eso? Cuéntame porque yo me quedé con el color que loco. Este es un queso como con ají, como medio medio... con pimentón. ¡Oh, esto es mi favorito! ¡Qué rico, güey! Voy a ir a buscar al... ¡Bella! Porque además, él me ayudó a preparar lo que es mi plato de fondo. ¡Ah, mira! ¿Le contamos? ¡Momento! ¡Nosotros le vamos a contar! Yo quiero comprar un pedacito de esto, güey. Él es Marc. ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Un placer. ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Guau! ¡Esto es presente para mí! ¡Tienes un buen gusto! ¡Oh, gracias, güey! ¡Esto es un domingo! ¿Es tu favorito? ¡Es holandés! Bueno, Marc y yo hablamos Spanglish. Porque ni yo hablo bien inglés ni él habla bien español. Pero así nos hemos entendido durante tres años perfecto y ya es como la mezcla, ¿caché? Como de, help me with the platos cocina. ¿Sí? Bueno, I understand. Entendé perfecto. Entonces ahora yo voy a ir por el plato principal con Marc. ¡Te esperamos a ver si eso! ¡Guau! ¿Qué rico, no? ¡Sí, por favor! Sílvanse más vinito. Lo ponemos en el plato y vamos. Lo armamos al tiro y lo vamos. Ya. Ok. No es tan grande. No es tan grande. Es solo una. Ya, y otra. Rápido. ¡Shh! Plato principal... Algo mío era. Los colores de mi otoño. El otoño mío. Ah, y tenía algo que ver con la receta de Marc. Algo con queso. Claro, puede ser si es holandés. Un poquito de jugo. Esto es lo mejor. ¿Pan? Mmm, sí, el pancito untado. Ya, igual te gusta, lluvia o marraqueta. Marraqueta, sí. ¿Todo está bien? Ya. ¡Vamos! Vamos. Ya. Y nos fuimos, baby. Sale a la mesa los colores de mi otoño. ¡Ah, no! Qué bonito, qué artística. ¡Qué hermoso! Mira, pero qué presentación. ¡Qué fama! Gracias, baby. El otoño es una de las estaciones que a mí me gusta mucho. Por la variedad de colores. Y quise representarlo aquí en estas papas chilotas. Y este es el pollo que prepara el Marc. ¡Ataquen porque se va a se enfriar! Muy, muy bueno. Muy sabroso. Sí. Qué bueno que les guste. Con todo cariño. El principal color es de mi otoño. Estaba muy bien sazonado el pollo. Y también estaban muy bien sazonadas las papas chilotas de distintos colores. Muy rico el plato. Me gustó. Sí, me encantó. Era liviano, era la justa porción. El acompañamiento también, la guarnición. Sí, de todo mi gusto. Qué bonito está el plato. Suena hermoso. Para mí la presentación le ganó al sabor. Creo que le faltó injundial. Muy bello, pero parejito. Yo supe que tú sí estuviste haciendo teatro online. Sí, po. ¿Sabes qué pasa? Que yo siempre estoy probando cosas. Y me pareció interesante incursionar en esto de la cosa online porque no sabíamos si esto se venía a quedar o no. Me invitó a trabajar el Gonzalo Sepúlveda, un chico que es actor, director y dramaturgo y trabaja también en cosas en YouTube. Y generosamente lo compartió conmigo porque finalmente lo escribimos juntos. Y ese es un monólogo inspirado en un caso real de una profesora, una maestra, creo que de Temuco, no sé. Se enamoró un alumno de 11 años. Oh. Y era muy novedoso esto de que la gente estaba desde sus casas viendo la obra. Es muy extraño porque tú no tienes el feedback de vuelta, pero luego se abrían las pantallas al final y la gente podía comentar y todo. Y esa obra, fíjate, nos invitaron ahora al festival de teatro en Quique y la estrenamos allá como presencialmente. Entonces fue una experiencia súper interesante. Pasamos igual del online a lo presencial con eso. La admiro en ese sentido. Es una opción. Yo sigo sin concebir el teatro online. Es otra cosa. Hiciste algunos cursos, ¿no? Y algo como educativo online. También. Me llamaba mucho la atención esto de los niños que empezaron a tener clases online. Y me llamaba la atención esto de que los chicos no se mostraban, ¿no? Que no prendían las cámaras. Entonces me ponía en el lugar de un profesor. Qué difícil hacer clase de alumnos que no se muestran. Y sentí que había una necesidad muy grande en mí de cómo poder ayudar a que aparezcan estas personitas. Entonces creé una cosa que se llamaba la libertad de crear en la no libertad. Ese era el nombre de mi taller. Incluso después inventé un taller como de una especie de preuniversitario actoral. O sea, como preparación para las pruebas específicas de actuación, ¿no? Del grupo que había tres de cuarto medio que quedaron las tres en la universidad. Excelente. En las escuelas de teatro. Entonces dije yo, bien. Una vez más dije, tengo dedos para el piano. Logrado, logrado. Tomó una decisión generosa. Porque era un momento difícil para los jóvenes, para los niños. Fue de un valor tremendo esto de tener una maestra como Solange. Fíjate que también hice otra cosa. Creé mi propio live en Instagram. Estoy como tú. Estoy trabajando con unos chicos, una productora que se llama The Father. Y inventamos una cosa que se llama Secretos de Teleseries. Seguramente los voy a invitar en algún capítulo. Se invita al live, ya sea a uno de los protagonistas de la escena, pero también a alguien que está detrás de lo que no se ve en la escena. Como yo, me podría invitar entonces. Y lo que me gusta de eso es que se cuenta esto desde el lado visible del actor que lo protagonizó, pero también visibilizar ese lado de toda la gente que trabaja detrás de las cámaras. ¡Qué admirable todo tu trabajo! Lo encuentro maravilloso, te felicito. Debo decirlo, pero yo le tiro flores. Todas las encuentras un pedazo de actriz. Es verdad. Sí, yo creo que uno no termina nunca de construirse. Eso es lo que creo. No, no, claro que sí. Voy a pasar al postre. ¡Eso! Tengo una pintada en el postre de chiquillos. ¿Sí? No es cuchar a este dedo. ¡Ah, sí! Un sospecho de pasar. Puede ser.